arabesque de james birkin movidik de melville novecento de morricone en general las músicas de las películas de morricone babilón berlín memorias de áfrica de sydney pollack jugaría fútbol siempre un deporte en equipo el aroma de chorroca 5 mi casa de san sebastián nuestra casa de san sebastián el olor de un asado en el horno el olor al café con leche familiar y la playa de la concha de san sebastián o la playa de los alemanes en zara de los atunes futbolista hubiera sido bonito profesor también pues uno que dijera que hay un acuerdo educativo o que se ha encontrado una vacuna contra el cobi 19 lo mejor hay un principio de solidaridad para los momentos difíciles y de laboriosidad se diga lo que se diga lo peor es también una cierta tendencia al escepticismo o al pesimismo en algunos ámbitos que no nos lo podemos permitir hemos aprendido la importancia de los afectos de los demás de los aquellos con quienes vivimos la importancia también de aprender a vivir la vida cotidianamente la importancia de enfrentarse a los desafíos la escala de valores se nos ha reorganizado y la importancia sobre todo de la salud de la salud pública de la sanidad pública y de todos los que han trabajado y han trabajado por cuidarnos sigo teniendo deseos casi juveniles no el deseo de un mundo justo y más libre donde no haya pobreza ni miseria ni ignorancia bueno una de fiorán la lucidez es incompatible con la respiración una de hegel nada grande se ha hecho sin pasión y una de marca aurelio el mejor modo de defenderse es no padecerse a ellos